¿Te sientes mejor? Sí, señora. ¿En serio? Sí, señora, ya me siento mejor. Gracias. ¿Qué pasó? Es difícil de explicar. Inténtalo. Bueno. El día de hoy me di cuenta de lo feliz que había sido con Manolo. Hoy. No hace una semana, no hace un mes, sino justo hoy. Déjala hablar. Sí, déjala hablar. Prosigue. ¿Cómo la voy a dejar hablar después de todo lo que ha hecho? Por favor, Manolo, ¿dónde están tus modales? Dios mío. El dinero enloqueció a socorro. Vamos, muchacha. Saca lo que tienes atracado en tu corazón. He sido una tonta. Una idiota. Por lo menos lo aceptas. ¡Ch, que la dejes hablar! Me dejé deslumbrar por Nicolás. ¿Y quién? Son cosas que nos pasan. Me dejé llevar por el exterior y... y no por el interior. Y yo he venido acá para que me perdonen. Disculpame, Manolo, por haberte tratado tan mal. Y también quería disculparme con usted, señora, por haberla tratado como la traté. Yo solo quiero recuperar... con el tiempo, si es posible, la amistad y el cariño que alguna vez nos tuvimos. Yo no quiero que ustedes permanejan lejos de mí. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Sí, señora. Bien. Ya te escuché. Ahora me vas a escuchar a mí. Sí, señora, socorrito. Nunca en mi vida he conocido una mujer tan falsa como tú. ¿Qué pensaste? Que con tus hipocresías y ese juego de tu arrepentimiento, ese falso arrepentimiento, iba a hacer que yo te abriera las puertas de mi casa. ¿Falso arrepentimiento? Tan falso como tus lágrimas. Pensaste que éramos tan idiotas que te íbamos a permitir que entraras en nuestra vida una vez más. No, señora, yo... Tú, cuando te enteraste que Nicolás de las Casas se había quedado sin plata, montaste toda esta escena del arrepentimiento para que te perdonáramos. No, chiquita. Ni muerta voy a perdonarte lo que le hiciste pasar a mi hijo y todo el dolor que le causaste durante tanto tiempo. Eres mala, insensible y materialista. No, señora, yo he cambiado. Usted no se da cuenta. Las cucarachas no cambian. Siguen siendo las mismas durante miles y miles de años. ¿Usted me está diciendo cucaracha? Sí. Para mí eres eso, señora. Una cucaracha innombrable que ahora viene arrastrándose ante nosotros porque tenemos mucho dinero. Manolo, ¿no vas a decir nada? Ya conoces la puerta, Rubí. Manolo, yo te amo. Gero. Manolo, tu mamá y yo nunca nos vamos a llevar bien, pero lo que te estoy diciendo es verdad. Mis sentimientos hacia ti son reales. Manolo, ¿qué cosa estás haciendo? Manolo, suéltenme. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Ay, ya se me estaba cayendo, señora, socorro. Socorro, por un momento pensé que... ¿Pensaste que me iba a perder la oportunidad de decirle cuatro verdades al innombrable? Jamás. Tu mirada mata Tu sonrisa quema Esa vieja del mal me bostó de su casa, me llamó cucaracha, nunca en mi vida he sido tan humillada. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé. Nicolás ya no tiene plata, no tiene un centavo. Ya. Pero tiene algo que Manolo nunca tendrá. Qué cosa, una dentadura perfecta. Ahora Manolo con toda la plata que tiene se la puede hacer. No, pues, Manolo nunca tendrá un buen apellido. Rubí San Román de las casas. Suena bien, ¿no? Muy bien. No, no está bien, ya no voy a ser tan dura como cual es. Pero no puedo ser indiferente. Ah, Paloma, ¿dónde está? A ver, di. Paloma. Hola, princesa. ¿Qué haces? Hola, Grace. Hola, mi amor. ¿Qué haces aquí? ¿No es tu primer día de trabajo? Ah, bueno, sí, pero el ser asistente del gerente general me permite tener un horario flexible. No, mi amor. Esto es sucede. No, ella quiere volar. ¿Qué? Ella quiere volar con su mamá. ¿Qué cosa está pasando aquí? Estaba yendo a buscarte a tu casa y en eso paso por acá y te veo... te veo jugando a la familia feliz. Grace, mamá feliz. Nicolás, papá feliz. La familia feliz. Rubí, estaba pasando por días terribles. No sé, de alguna u otra forma Grace ha sido un apoyo importante para mí. O sea, lo que me estás diciendo es que yo no he sido un apoyo para ti. Qué injusto eres conmigo, Nicolás, de las casas. Mañana, tarde y noche estoy sufriendo porque no puedo estar al costado tuyo apoyándote. Yo tengo un montón de contratos que tengo que cumplir lamentablemente y no puedo estar ahí contigo. Y yo lo único que quiero es que te sientas orgulloso de mí. Que me admires tanto como yo te admiro a ti. Está bien. Grace es tu ex y me imagino que debe de ser difícil olvidarla. Y yo, la verdad, es que no quiero ser paño de lágrimas de nadie, Nicolás. Gracias por los lindos momentos que hemos pasado juntos. Chao. No, 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 no. Rubí, espera, no te vayas. Tú no eres el paño de lágrimas de nadie. Perdona, sí, yo, yo... No sé, yo sé que tú tienes una carrera y... Te admiro, te admiro un montón y... Y te quiero. No sé cómo decirte esto, pero... Siento que tú eres la mujer de mi vida. Y que yo... Te amo. ¿En serio? Mírame en los ojos y te vas a dar cuenta que me miento. Te amo tanto. Te amo. Te amo. Mírame en los ojos y te vas a dar cuenta que me miento. Te amo tanto. 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 ¡Gracias!